Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de productos terminados. Es un tipo de vídeo que a mí personalmente me encanta ver porque es la mejor forma de valorar al final un producto y poder hablar mejor de él. Durante el confinamiento me había propuesto, bueno, me he propuesto porque sigo en ello, acabar bastantes productos que tengo a medias. He terminado unos cuantos. El primero que os voy a enseñar es un serum de vitamina C, concretamente es el de la Roche-Posay. Si me seguís en Instagram lo habréis visto mil veces porque he compartido mi rutina de mañanas bastantes días últimamente. Y bueno, si no me seguís, pues os animo a seguirme porque por allí os enseño muchísimas más cosas porque puedo subir más contenido que por aquí por YouTube. Bueno, este serum lleva un 10% de vitamina C pura, ¿vale? Viene pues en este formato típico de serum. Tengo que deciros que tiene un colorcito anaranjado, ¿vale? Hay que repartirlo bien por la piel porque si no puede quedarse un poquito de tono naranja en lo que es la cara. Y tengo que deciros que en cuanto lo abres dura dos meses abierto, cosa que para mí es un poco un inconveniente. Yo personalmente os recomiendo un montón utilizar vitamina C por las mañanas porque actúa como antioxidante y además os da luminosidad a la piel. Pero ya que sea en un formato u otro, pues al final va a depender un poco según vuestra rutina lo que os guste más y ese tipo de cosas. Si lo vais a utilizar rápido, este creo que tiene una muy buena relación calidad-precio, pero si pensáis que en dos meses no lo vais a acabar, pues mejor elegir otra vitamina C, otra presentación, porque sí que es cierto que la vitamina C es bastante inestable y no es conveniente utilizarla fuera del tiempo que te recomienda la marca. El siguiente producto que os voy a enseñar es justo un producto que me he aplicado hoy, que ya os enseñé por Instagram y que de hecho hoy también os he enseñado que me lo había puesto. Y es concretamente el esfoliante de pies de SVR, ¿vale? Esto es una especie de calcetín que tú te lo pones uno en cada pie, obviamente, y lleva ácidos, por lo que te hace una esfoliación y el resultado final es muy muy bueno, ¿vale? Lo único, tengo que deciros que se te va desprendiendo lo que es la piel, la capa superficial, todas las células muertas, a lo largo de más o menos dos semanas. Por lo que no te puedes poner una sandalia inmediatamente ni nada así, pero el resultado a mí me encanta. Esta marca en particular yo la he utilizado varias veces, me gusta mucho, el pie te queda súper suave y ahora que vamos ya cara al verano y que en teoría pues empezaremos ya a vestirnos un poco de verano, no sé si podremos salir o no, pero bueno, pues por eso justamente me lo he hecho ahora y yo lo recomiendo un montón. También he terminado uno de los aceites limpiadores que os enseñé en el vídeo anterior, que si os interesa podéis echarle un vistazo al vídeo en el que os enseño los últimos aceites limpiadores que he estado utilizando y concretamente he terminado el de DHC, ¿vale? Y os comenté que este aceite limpiador utilizaba aceite de oliva de aquí de España que me funcionaba muy muy bien, me ha gustado un montón. De hecho os dije que me gustaba más el de Caudalie porque es más fácil de conseguir pero realmente este al final también lo tienen en Amazon o sea que tampoco es tanta complicación encontrarlo. Me quita todo el maquillaje, me resulta muy muy cómodo para utilizar por las noches en la doble limpieza y a mí sinceramente pues me ha gustado mucho, creo que funciona muy bien y además tampoco tiene perfume. Pasamos a un producto para el pelo rizado que he terminado. Tengo pendiente de haceros un vídeo sobre el pelo rizado, muchos me lo estáis pidiendo. Continuamente sí que lo voy a hacer, lo que pasa es que quiero esperar un poco más porque sigo probando productos nuevos, sigo viendo cómo trabajar mi rizo, cómo definirlo más, menos, qué cosa me va mejor, peor, todavía no controlo la definición completamente como veis, algunas zonas se me quedan más definidas, otras no, en fin, por eso al final todavía no lo he hecho, ¿vale? Pero he terminado este producto de aquí, creo que lo he enseñado en algún vídeo de rutina o de blog o así, pero bueno, es de la marca Bounce Curl y yo este lo compré en la web de Sofía Black, pero también lo tenéis en la de Talacu. A mí me ha gustado mucho, de hecho ya lo he repuesto, es un producto caro o por lo menos para mí es caro, pero me funciona bien y por eso al final pues lo he vuelto a comprar, ¿vale? Aún así le veo una pega y es que si se queda mucha cantidad de producto aquí en la boquilla, ¿vale? Porque es un dispensador un poco, no sé, como básico, bueno, es que ya está pegado, si te queda mucho aquí en la boquilla sin retirar, al final se crea como una bolita con el producto ahí dura y no sale bien, ¿vale? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, pues, el producto me gusta, me define mucho el rizo, me cuesta un poco ajustar la cantidad que necesito para mi pelo, pero de los que he probado es el que mejor me funciona y por eso os digo que sigo probando, he comprado ahora mismo dos diferentes en formato diferente para probar y ver si ese tipo de producto me funciona mejor, mi pelo al final es fino, ¿vale? Es de porosidad baja, por si os interesa y estáis también metidas en todo esto del pelo rizado y del método Curly y nada más, que ya os iré contando qué tal con el resto y que próximamente, obviamente, pues haré un vídeo. También he terminado ya mi esfoliante favorito del momento, os lo he enseñado en varios vídeos porque es que es uno de los productos que más me han gustado de los últimos meses o el último año incluso. es el esfoliante corporal de Sdor. Me encanta, es que me ha encantado y mira que utilizo al final muchos esfoliantes y bueno, sí, me gustan pero no me sorprenden pero es que este me ha encantado. Huele a gominola, huele súper bien, tiene una textura bastante densita que es lo que a mí me gusta porque me permite masajearla muy bien. En serio, es que me ha encantado, me gusta un montón. Tiene pepitas de uva si no me equivoco... Sí, o sea, los granulitos son pepitas de uva, ¿vale? No es plástico. ¡Uy! Tiene un poco de agua. Ahí todavía huele. Tiene una tapita para protegerlo, ¿vale? Me ha maravillado, así os lo digo, maravillado. Cuando termine con todos los esfoliantes que tengo en casa, que tendré como tres, yo creo, va a ser este el que compre, sin duda. También he terminado un producto de Pixi que es concretamente este de aquí y me ha dado bastante pena terminarlo, la verdad. Es el Rose Flash Balm y yo este producto lo utilizaba cuando tenía la piel un poco seca y me iba a aplicar una base de maquillaje que fuese pues larga duración o que sé que me deja la piel un poco como muy apagada, como cartonada, no sé. Es una forma súper buena de preparar la piel. Eso sí tengo que deciros. Huele mucho a rosas, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor a muchas de vosotras estero las rosas no os gusta porque sé que hay chicas a las que les parece que huele un poco como abuela. A mí me gusta, pero bueno, ya os digo que puede no encajarle a todo el mundo. Recomendado para pieles secas o pieles normales que veáis que os pasa lo que os digo que me pasa a mí con algunas bases que se queda la piel como un poco cartonada y un poco seca con la base y bueno, eso, desde luego a pieles grasas y mixtas no creo que les haga falta pero si alguna estáis en la situación y veis que os pasa eso con la base pues lo podéis utilizar también. En uno de mis pedidos a la web de Sofía Black me pedí este champú tan chiquitín para darle volumen al pelo, ¿vale? Porque a mí se me cae mucho el pelo, tengo muy poco pelo y no sé, pues pensé que un champú de volumen me podría ir bien aunque yo uso bastantes champús para la psoriasis y también para la caída entonces pues bueno cogí esto un poco para probar. Me ha parecido un poco caro para lo chiquitín que es, yo personalmente no he visto ninguna maravilla, no he visto que me aporte demasiado el pelo, no me he visto el pelo muchísimo mejor, es un champú que tiene bastantes buenas reviews y que en general dicen que funciona bien pero en mi caso pues es que no me he visto un efecto que me guste especialmente entonces pues no lo voy a volver a comprar. También he terminado una mascarilla de Hair Food de Fructis concretamente la de Aloe Vera, sabéis que soy embajadora de Garnier de esta línea este año y yo creo que son mascarillas que valen mucho la pena por el precio y son las que estoy comprando, esta en particular me la mandaron pero yo misma compré el otro día una de esta línea de Hair Food pero compré la de Banana que me gusta más que esta la verdad. La utilizo tanto como acondicionador como mascarilla rondan los 5 euros más o menos ¿vale? No tienen siliconas por si queréis utilizar una mascarilla sin silicona pues esta os vale para método curly y pues nada huele muy bien me deja el pelo muy bien yo no necesito gastarme más dinero en una mascarilla para el pelo porque tampoco veo tantísima diferencia comparándolo con la diferencia de precio que supone así que voy a seguir comprando estas sin duda aunque seguramente no sea la de aloe sino que será la de banana que tengo o si no la otra que creo que es papaya no me acuerdo ahora mismo pero hay otra que todavía es más hidratante y también he terminado mi crema corporal favorita la loción de Cera B y si es que se ha convertido en mi crema corporal favorita completamente y mirad que tengo cremas porque es que me da mucha pereza ponerme crema en el cuerpo entonces pues entre las que me mandan entre no sé cuál que me apetece probar acumulo bastantes en casa y de hecho de esta misma marca de Cera B tengo la que es crema en lugar de loción ahí en la habitación y no me gusta tanto me gusta mucho más esta porque es muy muy ligera y me deja la piel muy hidratada además de que el dispensador para mí es súper cómodo es mucho más cómodo que untarlo me gusta mucho más y a pesar de que tengo muchas en casa es que me estoy sintiendo tentada a comprarme de nuevo esta ya quiero espiarme un poco quiero terminar las que tengo para quitarme algunos botes pero es que me gusta tanto me resulta tan agradable me deja la piel tan bien se absorbe enseguida me puedo vestir no sé me encanta me he vuelto muy fan de Cera B en general otro producto que he terminado que también me encanta he terminado un montón de favoritos en esta tanda el gel corporal y facial pero yo nunca lo he usado como facial ¿vale? de Nuxe el rep de miel huele que te mueres me encanta como huele es que lo voy a oler porque ay es que es que huele además súper potente y mira que no me queda aquí ni una gota huele dulce a miel me encanta a mí me gusta un montón es un gel bastante hidratante ¿vale? pero sí que os tengo que decir que si tenéis la piel hiper hiper seca los que sean geles en aceite los aceites lavantes mejor dicho os van a funcionar mejor cuando termine el que tengo ahora mismo en la ducha que es uno de de Body Shop quiero comprarme uno de la Roche Posay para probarlo a ver qué tal no quiero volver a este porque me apetece probar otras cosas me gusta mucho probar cosas diferentes y ver qué cosas ofrecen las marcas y pues al final ver qué es lo que me gusta más pero me da mucha pena realmente haber terminado este gel seguro que lo vuelvo a comprar en otro momento he terminado también una mascarilla capilar de René Furterer me he vuelto bastante fan de René Furterer últimamente pero tengo que deciros que esta mascarilla no la volvería a comprar os explico por qué y es algo muy personal cuando yo me compro una mascarilla para el pelo cara cara me refiero a más de 30 euros ¿vale? a mí me da mucha pena gastarla porque se me acaban muy rápido las mascarillas me aplico mascarilla prácticamente en cada lavado entonces siempre pienso bueno esta me la reservo soplar una vez por semana y al final con lo de me la reservo me la reservo me la reservo no la utilizo prácticamente nunca ¿vale? eso por un lado por otro es que tampoco he visto tantísimo beneficio en mi pelo tampoco he visto que lo tenga tan 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 hidratado o tan bien con esta mascarilla ¿vale? para lo que vale se supone que esta mascarilla te ayuda un poquito a engrosar el pelo fino pero yo no he visto tanta diferencia de utilizarla no ¿vale? sí que utilicé otra de René Furterer que es una marrón creo que es caringa la línea no estoy 100% segura ¿vale? que sí que noté muchísima diferencia de hidratación pero con esta no he terminado yo de ver muchísima cosa que me guste que mi pelo quede mejor no como para gastarme 30 euros de nuevo en esta mascarilla ¿me entendéis? no sé si esto le pasaría en más o solo a mí así que probaré más productos de René Furterer pero esta mascarilla no también he utilizado terminado mejor dicho de la misma línea de aloe vera de Garnier Hair Food el acondicionador ¿vale? este año he enchacado champú y acondicionador antes estaban solo las mascarillas así que el champú el acondicionador me lo he bebido buen precio funciona bien seguro que lo vuelvo a comprar otro de mis imprescindibles que he terminado y termino y termino no sabía si incluirlo otra vez en el vídeo porque lo he incluido en vídeo de terminados muchas veces pero no sé siempre pienso a lo mejor alguien no conoce este producto o no lo ha visto en otros vídeos o yo que sé el champú en seco de Batiste o Batiste este es el original yo lo compro una y otra vez siempre lo tengo en casa no lo uso a lo mejor ni una vez a la semana pero me encanta tenerlo porque hay veces que simplemente tengo la raíz muy apelmazada o pues que tenía que lavarme el pelo y no me lo he podido lavar y necesito un poco pues darle ese aire un poco más fresco porque lo tengo como muy más graso más apelmazado y es eso tener poco pelo tener pelo fino pues se me queda fatal o incluso como tengo psoriasis y muchas veces me estoy tocando todo el rato el cuero cabelludo pues se me queda la raíz más grasa o como más aplastado y con esto pues lo salvo hasta el día siguiente que me lave el pelo o hasta el momento en el que me lave el pelo en general es barato y a mí me funciona bien así que segurísimo que lo voy a volver a comprar siguiente producto que he terminado es de pelo también y es un champú concretamente es el de ese de Uriash ¿vale? es un champú enfocado a gente con caspa tanto seca como grasa en general problemas de escamación de picor y tal ¿vale? no me ha ido mal me ha calmado bastante el picor del cuero cabelludo eso sí lo he notado pero no he visto tanta mejoría en cuanto a la descamación ¿vale? sí que es cierto que lo mío es psoriasis no es caspa pero bueno al final es una descamación quizás por eso pienso que no me ha resultado a mí suficiente utilizo el Ionil que es el que sí sé que me funciona bastante bien que os lo he enseñado también bastantes veces en el canal pero es un champú que no os puedo recomendar así libremente porque es muy desagradable solo os lo recomiendo en caso de psoriasis o una dermatitis seborreica bastante severa o un problema de caspa bastante severo ¿vale? porque o sea huele fatal te deja el pelo estropajoso no te puede caer en los ojos ni una gota en fin bueno ese champú fue un champú medicinal y es así en cuanto a este este a mí me lo mandó la marca creo que le puede ir bien a bastante gente con un problema de descamación menor que el mío pero a mí pues la verdad que no me he terminado de ir bien y ya solo me he quedado por enseñaros dos productos otro que me encanta la mascarilla de bioboté detoxificante tengo que deciros que esta mascarilla la retiran se va sí han un poco rediseñado bioboté y bueno de hecho creo que le cambian el nombre o no bueno no estoy segura la cuestión es que se va este producto ¿vale? si todavía lo conseguís tiene agua de naranja deja la piel súper limpia luminosa con buen aspecto no sé a mí es que me encantaba y tampoco es la primera vez que os lo enseño todavía huele como a naranja y pues nada no quiero tampoco contaros mucho más de este producto alguno lo encontraréis seguro online pero pues ya las unidades que queden y el último producto ya de este vídeo de terminados es un esfoliante de coco de The Body Shop me ha gustado también bastante el gránulo al igual que el de esdor no es de plástico ¿vale? que yo no estaba muy concienciada del tema de los gránulos de los esfoliantes que muchos son plásticos y al final pues todo ese plástico son microplásticos que acaban en el mar y que pueden dañar a pues el planeta entonces este en particular me ha gustado un montón pero sobre todo por el olor huele a coco que te mueres a mi es que el olor a coco me encanta mirad que el coco natural no me apasiona para nada y el agua de coco tampoco pero los yogures de coco el helado de coco y en general este olor es que me gusta un montón igual así en cremas y eso me gusta mucho ay muy muy agradable este es tamaño pequeñito vale pero lo tenéis en tarros como así muy muy grandotes pues nada más chicas espero que este vídeo os haya gustado que hayáis pasado un ratito entretenido conmigo os animo a seguirme en instagram para que estemos en contacto mucho más directo a diario y a suscribiros a este canal si no estáis suscritas para ver todos los vídeos que voy subiendo subo vídeos todos los domingos vale y que nada más que os dejo todos los links a todo lo que os he enseñado debajo en la caja de descripción de este vídeo si os ha gustado por favor no os vayáis sin dejarme un like os mando un besazo enorme pasado muy buen día y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias!